La primera vez en el camión, en abril del año pasado, sí, del año pasado, sí, decirle a mis papás. Las personas se mueven y se mueven constantemente, se mueven en automóviles, en bicicletas, en el transporte público, en, bueno, tienen distintas formas de moverse. Pero para algunas personas, algo tan indispensable como la movilidad, resulta muy difícil y en algunos casos imposible. Y lo peor es que ni siquiera volteamos a verlas. Hoy lo haremos. ¡Gracias! Creo que hay gente que levanta ya más. Y creo que hay gente que me enseña más todos los días que lo que yo pueda dar a cambio. Entonces, el simple hecho de, desde una discapacidad, ser empático, con eso, yo creo que el aceptar que no a toda la gente le vas a caer bien o no a toda la gente le va a venir bien verte en una silla de ruedas, sí es difícil. Ella es Carolina, vive en Guadalajara. Desde que nació no puede caminar, para ir a la escuela o salir con sus amigos, se desplaza en silla de ruedas. Parece fácil, pero no lo es. Subir una banqueta, pasar un tope o una boya en la calle, incluso andar por lugares angostos, le cuesta más trabajo de lo que le costaría a una persona normal. Parece que las personas con discapacidad deben o tienen la obligación de adecuarse a un mundo para personas sin discapacidad. La movilidad dentro de la zona metropolitana de Guadalajara puede ser difícil y peligrosa para las personas que tienen menos reflejos, una extremidad lastimada o sin movimiento, incluso para aquellas que carecen de alguna. Pero si en la zona más desarrollada la movilidad es difícil, ¿qué pasa en los lugares menos desarrollados? Hay que averiguarlo. Ocotlán se encuentra a 79 kilómetros de Guadalajara. Es una ciudad media en donde viven más de 90 mil habitantes. Y sí, también hay personas con discapacidad, pero a diferencia de la gran ciudad, parece que importan menos. Como que me trajeron a una cama de hospital y pues ya ves que tienen como para levantarte y todo eso y ya pues era como que me empezaban a mover así poquito a poco. Y ya después me senté en una silla de ruedas la primera vez y ya de ahí pues empecé a salir en la silla y todo ese show. Y ya al principio sí era como que me cargaban de la silla al carro para trasladarme pues a lugares. Pero así como muy, muy al inicio de todo era como que me metían y me, o sea me trasladaba en camilla. Francisco vive en Ocotlán, le gusta que le digan Paco, así lo conocen su familia, sus amigos y en Facebook. Tiene 25 años y a los 14 aprendió a manejar, tiene un carro propio, tiene licencia, pero no maneja. Al principio salir de su cuarto era un reto, así como salir de su casa, pero con el paso del tiempo Paco con ayuda de sus amigos comenzó a moverse fuera de su casa, aunque esto signifique una odisea. Tal vez para él no representa ningún conflicto, porque sus acompañantes le ayudan a cargar su silla, desarmarla, armarla y finalmente llevarlo y subirlo por escaleras pequeñas. Pero para una persona que se mueve en dos pies, parece una actividad más compleja. Lo que pasa es que yo estuve en Guadalajara, entonces fue un miércoles porque, miércoles a la noche, yo los miércoles de la escuela salió temprano, entonces me regresé porque era 9 de mayo y el 10, pues es el día de las madres, entonces aquí se acostumbra pues que las mañanitas y con tu mamá y así. Ya estuvimos aquí todo el día, yo vine con mi mamá, le traje flores y así, y pues estuve con ella, comimos, y pues ya se hizo tarde, como a las 8, 8 y media pasé por mi amiga. Estuvimos, o sea, todo el tiempo eran nuestras damas en el callacarro, y ya cuando nos íbamos a ir, nos encontramos unos amigos, nos fuimos y en la ida, o sea, de aquí de Ocotrano, Guadalajara, por la carretera libre, íbamos y como a la altura de Casablanca, un poquito adelante posible, había un caballo en la carretera. Entonces, pues cuando ya yo lo vi, estaba súper cerca, y pues solo le di como el sacón, para no, pues no llegarle pues de frente, y con las llantas del lado derecho pasé por encima del caballo y me descontrolé, y pues no pude controlar el carro, mejor dicho. Le trajeron una lesión en la cabeza, y me cosieron aquí, y ya de aquí nos mandaron a Guadalajara, en Guadalajara estoy como una semana o dos, y me operaron. Entonces, pues mi lesión fue como de esta altura, este 8, tóraxica 8, o sea, vértebra 8, y me operaron, y ya pues me pusieron una placa y acomodaron la vértebra, entonces, pues los doctores me dijeron que no era una lesión como tan grave, porque la médula no se había atrasado, solo se había como apachurrado pues de la... y que ya pues que con rehabilitación y todo ese rollo iba a poder, que le acosté a medanas, que había gente que ya no tenía ni bebé, y así pues ya estuve, este... pues como en ese proceso como de aceptación, así. Paco es entusiasta, estudia psicología en el centro universitario de la Ciénaga, pero los cursos se imparten en el segundo piso del edificio O. Cuando Paco llegó, las clases se mudaron al primer piso, porque el centro universitario no cuenta con infraestructura incluyente, o la que hay es insuficiente. En otras palabras, es imposible que las personas con silla de ruedas suban al segundo piso a tomar clases. La falta de inclusión del centro universitario de la Ciénaga se hace evidente no solo dentro de la escuela, sino también en los accesos al centro universitario. Incluso, para una actividad tan simple como cruzar la avenida, Paco tiene que rodar más de 100 metros. Para él, el semáforo de nada le sirve. La falta de inclusión del centro universitario de la Ciénaga Es en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la misma Universidad de Guadalajara, que se encuentra en Zapopan, Jalisco. Al llegar a este conjunto de edificios, se puede observar un sinfín de rampas que de alguna manera facilitan el tránsito entre los estudiantes. Además, el centro inauguró su primer elevador incluyente en noviembre de este año 2014. Así, los alumnos con discapacidad pueden ir por su café o a la biblioteca sin la ayuda de otras personas. Pero en Ocotlán, hasta para ir a la cafetería, Paco tiene que subir escalones. Para Paco, rodar en la calle es más complicado. Aún para imprimir un trabajo de su escuela, tiene que subir una rampa demasiado inclinada, tanto que no la puede subir solo. Ahorita estoy, acabo de retomar mi terapia con la psicóloga, entonces pues estoy yendo cada semana, es una vez por semana. Y ya pues mientras va avanzando el proceso, ya empiezas a ir una vez cada 15 días, la una vez cada mes. Y así ya se va disminuyendo como el tiempo de sesiones. Pues ahorita estamos esperando a que venga un amigo, para que él maneje el coche y pues me lleve a mi cita con la psicóloga. Para ir con su psicóloga o con su doctor, Paco debe esperar a que un amigo o pariente tenga tiempo para llevarlo. Sus buenas relaciones públicas le permiten contar siempre con gente que le ayuda. Pocas veces tiene que rodar solo, pero solo esas bastan para entender que la falta de accesos seguros para las personas con discapacidad en Ocotlán son abundantes. Ahorita vamos a ir con mi psicóloga, porque tengo cita a las 11 y pues nos dirigimos hacia allá para que vean un poquito de cómo me muevo en Ocotlán. Paco suele ir con una psicóloga porque llegó un momento en su vida donde no pudo superar su accidente. Él, solo y por iniciativa propia, quiso acudir con alguien que le ayudara a comprender y aceptar su accidente. Nunca dejó de seguir su vida normal, sale con sus amigos al cine, asiste a fiestas y pronto espera que su papá le compre una camioneta automática para que pueda transportarse. Una de las formas en que se podrían evitar accidentes al pie de la banqueta son las zonas 30, lugares donde se instalan pequeños postes llamados volardos. Se eliminan las banquetas y se establece una reducción de velocidad, en donde solo se permite la circulación de vehículos a 30 km por hora. Estas zonas están contempladas en la ley de Jalisco, pero para que sea una realidad en Ocotlán podrían pasar bastantes años. Saliendo de mi casa están dos topes, el que están en el cuadro, el de la esquina, que sí sería como pasar el tope o subirte a la banqueta. Pero también subirte a la banqueta no es tan fácil porque ocupas las manos de reparar la silla y ya es muy tarde. Entonces sí es eso. Y la calle que está en la de la esquina, en mi casa, está muy fea, o sea, enterradito. Está pues como con piedritas y así. Y de hecho las ranuritas, las que están como que divididas en la calle, están muy amplias y pues las llantas se toran ahí. Entonces se hará otro. Y el tope, pues hay otro tope que está por allá, pero igual ese tiene un espacio grande y por ahí cabe la pieza perfectamente. Está eso. Y también pues es como irte por media calle, entonces es como cruzar tú solo la calle para poder llegar a donde está la entrada. Andar en las calles de Ocotlán no solo es difícil para las personas con sillas de ruedas, Pues también, para un invidente o débil visual, un simple bote de basura fuera de una casa puede ser un obstáculo. Parece que las personas con discapacidad no solo deben enfrentarse a una ciudad diferente, al parecer también a una sociedad distinta. Una sociedad que ni siquiera les presta atención. Mi nombre es Ramiro Plasencia Aguilar, yo tengo 42 años, de lo que me dedico es a cantar por las calles, en los tianguis, y pues al público, para la gente en general. Porque muchas personas confunden, o ya más porque te ven un bastón, piensan que era, pues como se conoce siempre, como ciego, que ahora es invidente. El débil visual es que conservamos algo de luz, ya sean los ojos en un solo ojo, que es mi caso, porque yo le conservo el 5% de lo que hicieron. Y si es muy importante, porque, pues sí, aclararlo, porque mucha gente, pues, no ubica qué es qué, y como saben que ves alguna silueta o algo así, piensan que te haces tonto más bien, que estás aprovechando una ocasión para una forma de vivir. Verdad que en realidad, pues un débil visual no podemos desarrollar un empleo como cualquier persona, de hecho no podemos. El problema mío es glaucoma, que se llama la enfermedad, este viene siendo hereditario, o con el diabetes. Yo tengo 17 años de diabético, en mi caso es hereditario, es hereditario porque me lo heredé mi papá, y sí se pierde paulatinamente. Yo hasta los 22 años estuve bien, se me desarrolló de los 22 años en adelante, y poco a poco hasta que, de hecho la llegué a perder por completo, seis meses, pero gracias a Dios, y pues, con los tratamientos, me llegó algo de luz al ojo, al ojo izquierdo. Es algo, con eso ya sí me ayuda para ver, cuando menos las siluetas, y no chocar, pero ya cosas chicas como piedras, hoyos, banquetas, cosas así, esos obstáculos sí te llegas a golpear, a lastimar, por eso utilizamos el bastón también nosotros. Eso te ayuda y te perjudica, te ayuda y te perjudica porque es más difícil cuando perder la visa, cuando tienes ya una vida, cuando, de hecho tienes un oficio, una familia, y pues no estás acostumbrado a ver, y para perderla por completo, y te sientes como que ya lo perdiste todo, para salir adelante es mucho muy difícil, pues se te cierra el mundo. De hecho, pues hay muchas personas que, como yo en mi caso, que ya vieron y la perdieron, han intentado quitarse la vida, incluso yo lo intenté varias veces, prontamente, porque no vemos otra salida, pero pues si tu mentalidad es un poquito más abierta, y le echas ganas, nos damos cuenta que sí, te traería de muchas cosas, que sí hay, que sí hay oportunidades, que sí hay forma de sobresalir. Sí, me casé muy chico, 17 años, cuando te ponen que se haga trabajar muy chico, y pues, muy chico me enseñé a trabajar, ya a los 14 años yo he ganado lo que cualquier persona adulta, y es muy bien pagado ese oficio. Y me casé a los 17, tuve tres hijos, cuando hubo el problema de la vista, pues, nos separamos. Yo el primer trabajo que tuve después de un año, que no sabía qué hacer, que no salía, de hecho, para mí era un logro, era salir a la esquina, caminar sin, porque antes no conocía lo del bastón, y era un logro salir de mi casa a la esquina, aquí en media cuadrita. Después de eso me fui a Guadalajara a vender dulces, paletas, boletos, de una fundación de Guadalajara, de débiles y sueles, de invidentes. Y esos boletos nosotros los vendíamos en 10 pesos, en 10 pesos a nosotros nos daban 8 pesos de cada boleto. Y las paletas, pues, ya era simbólico el precio, ya era lo que la persona te quisiera dar. ¿Verdad? Y pues, eso tenía que hacer los cruceros, en Flor Nilo, en Américas, en Plaza del Sol, en parte de estar todo igual, de acordarme, me sudo todavía. Pero lo tienes que hacer, o sea, tienes que vencer ese miedo, es lo que tenemos que hacer todos. Yo creo que son innumerables. Por el lado de la gente son los puestos que están en las banquetas, que venden comida, frituras. Caso de las motocicletas, que te tapan toda tu banqueta, que tienes que bajar, arriesgando a que, pues, ahora sí que una bicicleta, una motocicleta, una bici, un carro, te para vender. Es donde entran los nervios, en caso, no sé, a veces los pies de la gente, que ponen una tierra para que no se estacionen, botes con arena, botes con algún material para apartar su estacionamiento, los materiales que dejan en toda la banqueta, cuando se están construyendo y no tienen cuidado de dejar un paso. Son muchísimos, incluso el mismo ayuntamiento a veces tiene obras y, pues, hay veces que tienen la precaución de señalarlo. Si son bandas, pues tú las tocas con el bastón o con la mano, pero muchas veces no las tienen. Ya cuando menos se acuerda, ya estás en el hoyo y ya estás arriba del puño de tierra o de piedra, o sea, lo que estén haciendo. Pero sí son muchos, aparte hay mucha gente que por probar, si ves o no ves, se te pone enfrente. Realmente el problema de la discapacidad no es por sí mismo tener alguna discapacidad, sino que no existe una ciudad adaptada o una sociedad adaptada para ellos. Entonces, todos nos tenemos que ir acostumbrando paulatinamente a abrirles estos espacios laborales que no nada más implica que los metas a trabajar, sino cómo los haces que se trasladen, si ni siquiera hay camiones para llevarlos o las entradas a los trabajos ni siquiera están dispuestas para ello. Lo que nosotros buscamos es incluir el concepto de actividad universal en todo, en obras, en criterios para generar infraestructura urbana, infraestructura. Aquí también se aprueban y se les da permiso a todas las obras privadas. Y en ese caso, cuando sean obras privadas, pero que sea un lugar público, deben de incluir la accesibilidad total a las personas. Pues como tú te darás cuenta, pues es una prioridad para este gobierno. Yo pasé esto en un accidente de coche. Otro es por enfermedad, otro es por nacimiento, otro es porque ya llegaron a ser ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Que algún día nos va a llegar, no sé cuándo, pero nos va a llegar. Entonces hay que trabajar para que la ciudad y el mundo sea accesible para todos. Pero en eso no se hagan eso. Entonces, es un tema cultural que no se puede delimitar en un tiempo determinado. ¿Me explico? Es un esquema de romper también los paradigmas de las costumbres. Echemos un vistazo a la Ley de Movilidad y Tránsito de Jalisco. Veamos cuáles son los lineamientos que se deben cumplir. El primer artículo establece como primeros sujetos activos de movilidad a las personas con discapacidad. El privilegio de pertenecer a este grupo significa que al transitar, abordar un camión o rodar en la calle, ellos tienen preferencia. Un momento, también refleja en su artículo segundo el derecho universal de acceder fácilmente a todos los lugares independientemente de su condición. A pesar de que en el artículo 11 se menciona que las banquetas son solo para desplazarse caminando o rodando en silla de ruedas, la realidad es que hay botes, piedras, postes, teléfonos o volardos mal colocados que obstaculizan el libre tránsito. Es como si las mismas personas se empeñaran en dificultarse la vida. Irónico, ¿no? Y a pesar de que existen programas para intensificar la cultura vial, estos solo se dan en sectores pequeños de la población y son muy pocos los que alcanzan las periferias de la zona metropolitana de Guadalajara. Las secretarías tienen la manera de hacer las cosas bien porque se les capacita. Y se supone que por título son expertos, que son médicos, porque son terapeutas, porque son especialistas en movilidad en este caso. Pero a la gente que le llega la capacitación, a los trabajadores como tal, no se les enseña a tener una empatía real con las personas. Creo que lo hacen tan mecánico que no se ponen a observar las necesidades reales de las cosas. Creo que en los detalles está la diferencia, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de un buen amarre ahora que nos subimos al tren. Si yo, por ejemplo, no tengo la fuerza para tomarme bien de la oruga, muchas veces sí siento que me voy para atrás. Muchas sí funcionan, pero hay otras que el sistema o el uso mismo las hace que se vuelvan obsoletas siempre. Entonces, en el sentido, por ejemplo, las capacitaciones sí existen, son constantes, son periódicas, pero posiblemente no le llegan a todos, no le llegan al policía o no le llegan al operador y eso va mermando el servicio. Lo más a que a nosotros lo que nos pasa es que no nos presionan tanto con el tiempo. Si yo ya traigo un carro arriba o a otras personas, se me va a hacer tarde en cubirlas y bajarlas. Si hay personas que no son tan diestros, claro, no son ni diestras. Pero hay personas que andan empezando a andar en sillas, tienen una enfermedad, tienes que bajarte con ellos y subirlos, que te tardas siempre algo más, más del doble del tiempo de lo normal. Y en esa casa a nosotros no nos presionan, no nos gusta nada, por lo tarde que se nos hace. Ni los compañeros nos molestan con el tiempo. No más pues tratamos de recuperar lo más posible para no llegar tarde. Se está formando la tercera generación de conductores de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, En la capacitación, los futuros choferes aprenden cómo conducir, los cuidados que deben tener, el equipo con el que deben contar. Sin embargo, esto de poco les sirve a los conductores si los dueños de los camiones no condicionan las unidades o les exigen manejar a tiempos cortos. Motivo por el cual, en veces, dejan al pasaje. Y si un camión con rampa deja a un usuario sin darle el servicio, el tiempo que el usuario deberá esperar puede ser de 20 minutos hasta una hora. Pero el transporte privado adquiere otra dimensión. Está basado en la comodidad y seguridad del pasajero. Por ejemplo, en el Teletón de Occidente hay un modelo de transporte ideal para todo tipo de usuarios y que cubre cualquier tipo de necesidad. Sin embargo, ¿por qué no hay este tipo de transporte en todo el estado? Para brindar la seguridad extra, sí, pero creo yo que puede ser modelo a seguir. Y no nada más, creo yo, si es que equipara la unidad, la unidad está bien equipada. Pero es crear una conciencia del cuerpo, no lo utilice cualquier tipo de vehículo. Y para mí, creo yo que todos los servicios públicos deberían contar con rampa, no nada más unas cuantas. Eso es mi opinión en particular, pero si esto me da cuenta con una mejor adaptación y equipamiento en cualquier servicio público, cualquier transporte en el servicio público. Nosotros nos gusta lo que hacemos y lo que realizamos y lo hacemos con gusto, ¿no? La verdad, es un placer poder brindar y ayudar a la gente que no necesita. Creo yo, ellos, de repente, faltan un poquito más de conciencia para poder brindar el servicio correcto a todas las personas que necesitan, hablando de los vehículos adaptados con rampa para discapacitados. Aquí necesitamos un programa de mantenimiento preventivo, no correctivo, preventivo, para tener en buen uso lo que es el vehículo. Tenemos que darle al 100% el mantenimiento para que esto nos retribuya a mantener el vehículo al 100% en el funcionamiento. El camión del teletón utiliza la rampa constantemente, incluso más que las unidades del transporte público, ya que en un día los usuarios del teletón pueden utilizar la rampa hasta 50 veces y no solo son para personas con discapacidad. También hacen uso de la rampa madres con carreolas. Sin duda, el transporte público podría adoptar este modelo. En teoría, todos los conductores de camiones deben tener cuidado con las personas de la tercera edad y personas con discapacidad y tener aún más precaución las unidades que llevan a su cargo el servicio de rampas. Sin embargo, no siempre la tienen, pues a veces, por cumplir con un tiempo establecido, manejan rápido, no prevén los topes y esto podría lesionar a los pasajeros o de plano provocar un accidente. Una vez más, las personas con discapacidad la llevan de perder en una sociedad normal que se empeñe en ignorarlos. Mira, me dio la parada. En ese momento ya no iba a pasar, supuestamente. Pero sí me dijo, nos vamos a ir muy rápido porque si no, no hay chance a pasar en tal lugar. De hecho, se fue por una ruta al cálculo. Y en eso, en uno de los frenómenes, que pasa en mi silla, me tronó dos dedos y como no lo siento, hasta después me di cuenta. Primero me di cuenta de uno y ya al tiempo me di cuenta que se había pasado algo. Caro se traslada generalmente en la ruta 25 para ir de su casa a su escuela. Cuando se decidió salir de su casa y moverse por su cuenta, no sabía cómo pedir la parada del camión. Poco a poco se enteró de los tiempos en que tenía que esperar las unidades. Cómo funcionaba la rampa y de qué forma cuidarse para que no le volviera a pasar algún accidente. Yo sabía que estaba en la parada porque ya me había puesto a analizar. Me puse a analizar si había rampas, si podía cruzar, si no. Estirar velocidad más o menos. Mis papás ya sabían la ruta, obviamente, porque mi mamá estuvo en la normal. Pero, bueno, no en la normal, hizo una distancia. Pero, este, el mismo miedo era así como de, ah, pues llega tú, tú eres la que te quieres salir, tú eres la que quieres hacer tus cosas. Y hasta que ya, pues, bueno, de que podía, de que tenía el valor, de que ni siquiera sabía cómo treparme a la rampa. Digo, pues, o sea, a pesar de que tengo el proceso de la silla de ruedas, yo se muevo para atrás. Y este señor, ¿por qué me va a ayudar? Porque siempre se, por lo menos, se queda la ruta. Mucho se baja, porque el control da para que se baje. Pero, otros se quedan y ahí te las, como puedas. Sin embargo, los camiones o la falta de ellos son apenas una cara de los obstáculos que representa moverse en la ciudad. Pues, a veces, la falta de cultura vial afecta directamente a las personas con discapacidad. Lo curioso es que estas precariedades no solo afectan a las personas vulnerables, sino a toda la ciudadanía en general. Y, sin embargo, todo el mundo parece estar conforme. Exactamente. Hubo una ocasión que subí a una silla de ruedas y yo ya iba a subirme y el pasaje me dice, el mismo pasaje me dice, como yo estaba abajo subiendo la silla de ruedas, ya cuando subí le dije, oye, ¿me das permiso de subirme? Y me dice, no, pues, dice, ya va lleno. Y yo, bueno, pues, ahí a ver quién se los lleva. Y hubo uno quien dijo, oye, pues, si César el que fue, ¿cómo no lo vas a dejar subir? Y digo, ay, perdón, ya. Sí, pero son detalles que a veces la gente, a veces, no. Ahora, hay ocasiones que los de las sillas de ruedas se ponen donde está el montón de gente. Y eso es, o sea, no es conveniente porque si uno, por decirlo así, va lleno, y está la gente y le pide a uno la parada y está el de silla de ruedas, a veces se puede pasar uno y piensa que no le presto el servicio. Yo en mi caso siempre les digo a los de sillas de ruedas, usted no se me ponga entre la gente, o póngase antes de la bola o después de la bola, para así yo saber, si ya la veo, sé que me voy a parar. Y cuando hay espacio, pues, no hay problema, subo a todos, dice, pero cuando ahí va la unidad llena y le sale a uno una de sillas de ruedas, pues, es lo que pasa. Como sabe la gente que se va a parar por la silla de ruedas, como dicen los que quepamos, ahí nos vamos todos. La Norma General de Carácter Técnico SM-IMTJ-002-2014 publicada en mayo, señala las especificaciones que debe tener una ciudad de transporte público para personas con discapacidad, y deja claro que el elevador o rampa puede utilizarse para discapacitados y personas de la tercera edad. Por ejemplo, este camión puede llevar máximo 110 personas, así hay suficiente espacio para las sillas de ruedas que puedan subir. Asimismo, tanto personas con discapacidad como personas de la tercera edad tienen que tener un timbre accesible y cercano para que le puedan dar la señal de alto al conductor lo más pronto posible. Los asientos especiales para personas con discapacidad deben tener seguros en el suelo para sujetar las sillas de ruedas, para asegurar la cabeza, y debe tener tubos para sujetarse. La conciencia por parte de la ciudadanía es importante, ya que cuando una persona transita la vía pública, se encuentra con más personas, y son precisamente las personas quienes deciden no poner un bote o cualquier cosa que obstaculice la acera, si ayudan a una persona invidente a cruzar la calle, si le brindan apoyo a una persona con discapacidad para tomar un camión, si manejan a velocidades moderadas para evitar accidentes, todo en conjunto abona el aumento de seguridad vial. La conciencia es convertir en una ciudad amable, sustentable, donde cualquiera pueda gozarse. Una ciudad de humildad, un joven no puede cruzar una calle por las altas velocidades, es una ciudad muy violenta en términos de violencia vial. Imagínate una persona de la tercera edad, un niño o un discapacitado, o una persona con discapacidad, pues es excluirlos realmente. Parece que si las excluimos, porque cerca del 30% de la población en Jalisco tiene alguna discapacidad, y esto sin contar a las personas de la tercera edad, entonces nos encontramos con un gran porcentaje de la población que necesita servicios y no los tienen. Algunas personas con discapacidad o madres que tienen hijos con alguna discapacidad en ocasiones necesitan trasladarse desde lugares como Agua Caliente y Santa Cruz, ambas delegaciones del municipio de Poncitlán, Jalisco, hasta Guadalajara, solo para acudir a una sesión de rehabilitación, pero no hay un servicio óptimo de transporte y se supone que estas personas deberían tener preferencia, pero por lo visto no la tienen y su única forma de llegar a Guadalajara es en una camioneta del sistema TIF y que en ocasiones no está disponible y por tanto deben encontrar una forma alterna de transporte. Sí, hace falta tener un mejor transporte público, sobre todo transporte público para personas con discapacidad. La pregunta es, ¿cuándo lo tendrán las personas que de verdad lo necesitan? Existen diferentes especificaciones técnicas que establecen criterios óptimos para adecuar vialidades seguras para invidentes y usuarios de sillas de rueda, también para personas con lesiones que necesitan muletas o andaderas, especificaciones que ayudan a los arquitectos a planificar los proyectos de suelo y evitar obstáculos. Solo existe una ciudad en todo el país que ha dado un paso muy grande en el tema de inclusión para personas con discapacidad, una ciudad que tiene una visión, ser la primera ciudad incluyente en México. Hasta ahora lo están logrando. La capital del estado de Puebla, Puebla de Zaragoza, es famosa por su mole, los dulces, sus edificios y su gente y ahora puede presumir de tener un centro histórico incluyente para personas con discapacidad. En primer lugar, varias cuadras alrededor del centro histórico de la ciudad tienen en el piso una banda tactopodal que son un conjunto de líneas en relieve que se ven y se sienten en el suelo al pisarla y que permiten a los invidentes colocar su bastón en ella para saber dónde sigue la calle y dónde se termina. Estas líneas tienen un cruce perpendicular que permite a las personas saber cuándo se aproxima una esquina y un tránsito de vehículo. Además, en el centro histórico se encuentra una escultura con relieves que puede ser tocada por las personas invidentes, así ellos pueden interpretarla, ser partícipe. También cuenta con espacios para que pueda ser recorrida por las personas en sillas de ruedas. Es sin duda un ejemplo de una obra de arte dirigida a personas con discapacidad. Una fuente a nivel de piso invita a las personas a mojarse y que se refresquen. Esta fuente está adaptada para que las personas en silla de ruedas puedan acercarse según lo que prefieran. La fuente está dispuesta para que su sonido estimule de forma agradable a las personas invidentes. Y si esto es poco, también hay muchas señaléticas en el sistema Braille, un sistema de escritura a base de puntos que permite a las personas que carecen de la vista leerlo solo con tocar los puntos. Estas señaléticas están dispuestas en algunos letreros informativos y en las placas con los nombres de las calles. Tres ponientes y así nos guiamos. Gran parte del centro histórico no tiene rampas, pero no es por falta de inclusión, al contrario, las aceras se encuentran a nivel de piso para que las sillas de ruedas puedan pasar sin conflictos, incluso que las personas de la tercera edad no tengan que subir o bajar el escalón. Pero esto es Puebla. Veamos qué pasa en otras ciudades. Por ejemplo, en el Distrito Federal se observan algunos avances en algunas estaciones de metro que cuentan con señaléticas para invidentes, incluso en algunas zonas cercanas al centro, pero en general no se pueden ver estas señaléticas en más lugares que no sean céntricos. No hay aumento, no hay esto. Decirle, ok, me voy a constituir a Naval para que vayas y compres por volumen. Si no compras en volumen, no soy para Val. Si no construyes ese fideicomiso con el fondo de reserva de los tres meses, no entras al sistema. Si no capacitas a los operadores, no entras al sistema. Si no cambias el sistema de pago, de que los traigas por corretizas generando accidentes y les pagas salario fijo y premias a la calidad del prestador, no a la productividad. No estás haciendo chorritos, estás trasladando gente. En este caso, bueno, lo que hacemos las personas que tenemos estas limitantes, es que pues ahora sí que atrás del conductor y diciéndole, no sé, cada cierto tiempo que si nos hace el favor de dejarnos en tal esquina. El problema se da básicamente a la hora de tomar el transporte, porque si bien arriba del camión pues podemos estar en contacto con el conductor, el problema se da cuando estamos esperando nuestro camión o la ruta que necesitamos para llegar a nuestro destino. Si estamos solos en el paradero oficial, imaginen que cómo nos podemos apoyar, ya que los camiones están pase y pase, pero no sabemos cuál es la ruta que necesitamos. Algún dispositivo que ya ha habido intentos de ello, que bueno, de alguna manera indiquen la ruta y que nosotros con discapacidad visual podamos enterarnos que ese camión que está ahí es la ruta que necesitamos. Pero ese es un tema básicamente técnico y económico que dependerá de situaciones donde el transporte público entienda que son necesidades que hay que cubrir. Y por otro lado, que bueno, la población que necesitamos ese servicio, pues usamos el servicio y que tengamos la demanda suficiente para que esto pues no sea un perjuicio para el que lo pague, pero sí un beneficio para los que lo utilizamos. Creo que el asfalto, pues yo creo que principalmente las rampas, o sea que haya accesos, pero rampas bien, no nada más, porque de hecho sí hay rampas, pero sí hay unas rampas que son como la mitad de la silla, o sea ni siquiera cabe la silla completa o hay rampas que están como muy así o algo así, entonces sería como pues si hicieran rampas no tan infinadas, y amplias, en las esquinas al menos, también pues el pavimento, o sea que estuviera, o sea no digo que estuviera como súper bonito y no, pues nada más con que no haya tanto bachecillo. Aunque el estado de Jalisco ya está poniendo su granito de arena para tener una vía pública incluyente y accesible para todos, aún falta mucho, pues Jalisco no solo es Guadalajara y Guadalajara no solo es el centro histórico, si bien no puede haber un cambio de ciudad, de transporte y de conciencia de la noche a la mañana, sí hay que decir que lo estamos intentando, de ahora en adelante cualquier obra pública que se realice debe ser totalmente accesible e incluyente, de lo contrario se supone que no será aprobada su construcción y poco a poco comienzan a aparecer transportes mejor equipados y con mejor servicio, pero mientras la ciudad, el transporte y la conciencia de la población cambia, las personas con discapacidad deben seguir enfrentándose a un mundo hecho para personas normales, esperemos que no falte mucho, porque se supone que todos los ciudadanos sin importar raza, género o discapacidades tenemos los mismos derechos, los mismos derechos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.